El Diablo Con una botella De mi nomas se burlaba Al ver que yo de una estrella Más y más me enamoraba Andaba la noche aquella Con una taga clavada Me dijo una cantinera Pues hombre a ti que te pasa Ya deja la borrachera Vete a dormir a tu casa Le dije la suerte perra La que a mi vida Se abraza Seguí vagando en la noche Con mi botella En la mano Aquella noche El recuerdo Tocaba el abandonado Brotaba mi llanto a mares Por ese amor Desgraciado Aquel Diablo embotellado Ya por mis venas corría Y yo muy apasionado Pensando en ella bebía Y como estrella que era Se la robó El nuevo día Y como estrella que era Y como estrella que era